muy buenas tardes a todos en este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse el juego del candy crash en su tablet en este caso el modelo de la tablet es una ipad mini 2 pero pueden seguir los mismos pasos para bajar este juego en su ipad mini 1 3 o 4 vamos a buscar la tienda play store app store aquí en la parte de arriba en la barra de búsqueda escribimos candy crash acá nos da la opción y quedamos allí acá está tienen varias opciones de candy crash candy crash saga candy crash soda saga candy crash jelly saga cake crash tienen muchísimas eligen la que más les guste yo voy a elegir la primera clickeamos donde dice obtener y donde dice instalar esperamos que se haga la descarga y empezamos a disfrutar de este juego maravilloso bueno amigos eso es todo espero les haya gustado mi vídeo nos vemos en el próximo chao